La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 84 de la Ley General de Víctimas, a través de sus últimas reformas de enero de 2017, resurge como un organismo especializado con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. Contará con una junta de gobierno para la organización en su funcionamiento, misma que estará integrada por cuatro representantes de las Secretarías de Estado, siendo el secretario de Gobernación el de mayor trascendencia, toda vez que será quien presida las sesiones que lleguen a ser convocantes. Asimismo, será parte de la Asamblea Consultiva como un órgano de opinión y asesoría de acciones a realizar en las políticas públicas, programas y proyectos que se impulsen, mismo que estar integrado por nueve integrantes de colectivos que acompañen a víctimas u organizaciones de la sociedad civil y académicos, que serán electos por la misma Junta de Gobierno, cuyo cargo será honorífico y durará un plazo de cuatro años, los cuales pueden ser ratificados por un periodo similar. Sus funciones serán garantizar el respeto y observancia de los derechos y protección de las víctimas emanados de los principios de la propia ley. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un comisionado ejecutivo únicamente para el desarrollo de las actividades en beneficio de las personas en situación de víctimas. Este, a su vez, tiene la facultad para desempeñar su cargo por cinco años, única y exclusivamente sin posibilidad de reelección. Así también será el responsable para designar a los titulares del Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, a la o el director de la Dirección General de Asesoría Jurídica y el titular del Registro Nacional de Víctimas, como lo señala la propia ley.